¡Listos para rodar! ¡Silencio dije! ¡Posiciones! ¡Solido! Escena 2, toma 31. ¡Acción! ¡Listos para rodar! ¡Solido! ¡Corte! ¡¿Qué haces aquí con él? Señores, por favor, estamos firmándote. ¡¿Cuántas veces tengo que repetirlo?! ¡Cantilítenme este caballo! ¡Posiciones! ¡Silencio! ¡Silencio, dije! ¡Esa gente tiene que la tirote! ¡Listo, caballón! ¡Esta es higuera! ¿Y qué es lo que están haciendo? ¡Cantilítenme! Creo que es una película. Caballo es precioso. Sí, pero el director es horrible. Es que no se da cuenta que los gritos de él ponen nervioso al caballo. ¿Y van a estar aquí toda la tarde? Por lo que veo. En el parque de la princesa también hay problemas. Un señor con botas está subido en un poste. ¿Y cuál es el problema? Está desnudo. Total, si nadie le hiciera caso no habría problemas. Pero la gente se pone a mirarlo y eso le molesta. Es que ya ni siquiera hay un sitio donde uno puede estar tranquilo. ¿Usted viene a menudo aquí? ¿A veces? A mí me gusta ir a la placita que hay en los muelles. Pero hoy está llena de turistas. ¿A usted le gusta viajar? Me gusta el campo. A mí el mar. Me viene por herencia porque papá era capitán de barco. Él se empeñaba en pintar los paisajes en vez de retratarlos. Hoy es un día muy bonito. Hoy es un día muy bonito. El área es un lugar, ¿verdad? Esto es un sitio precioso para hacer una exhibición, ¿verdad? Mira el campo. Esto es de la playa, ¿viste? Eso se parece como a Joyuda. Buen café Riquísimo Hubo un tiempo en que el café que servían en el Vaticano era puertorriqueño Hasta para el café hubo tiempos mejores, parece ¿Es usted de los que piensa que todo tiempo pasado fue mejor? Bueno, pudiera ser Quizás es que con el paso de los años se pierde el entusiasmo Y las cosas negativas resaltan más ¿Cuándo empezó usted a sentirse viejo? Eh, lo voy a decir Fue una vez que yo iba de viaje y mi esposa, que en paz descanse En lugar de decirme, pórtate bien, me dijo, cuídate mucho ¿Habrá algo más agradable que el sonido de un piano al atardecer? Siempre y cuando que lo toquen bien Eso lo debe estar tocando una niña de 14 años Tiene trenzas, un traje de algodón, una sortija de oro en su dedo anular y zapatos blancos El padre llegará a las seis Y la familia completa cenará junta ¿Usted siempre es así? ¿Así cómo? Sí, agradable Distinta Original ¿Eso le parezco? Eso me demuestra ¿Le gusta leer? Sí, a veces ¿Y cuál es su género preferido? Leo de agricultura De caballo Y de esquela Un barco es como un adiós con ventanitas Lástima que la gente ya no diga adiós con los pañuelos Bueno, debo irme ya Ha sido un placer Igualmente ¿La puedo acompañar? No, no, no hace falta, gracias Quisiera obsequiarle esto ¿Para mí? Sí Gracias Me gustaría que nos volviéramos a ver A mí también ¿Cuándo? Esperemos por un encuentro casual Eh, perdone Yo me llamo Santiago Rodríguez Un nombre fácil de recordar Ya va, ya va ¿Por qué no me diría su nombre? Pues sencillamente Porque no le interesa Que nos volvamos a ver Pero el nombre se le dice a cualquiera A lo mejor no le conviene decir su nombre ¿Qué razón podría tener? No, no No a jore No a jore No a jore Bueno De todos modos Hoy me pasó algo distinto Y eso es bastante Continuó ¡Hale A jore Gracias.